Se da la partida del clásico Consejo Distrital de Santiago de Surco. Inmediatamente busca la punta por el medio Lárica. En el segundo lugar se ubica Galeana. Lárica adelante, en el segundo puesto ha quedado Galeana. En el tercer puesto cerca, Marcha y Delsa. En el cuarto lugar ha quedado por el medio Poética. Más atrás viene ubicándose Nagla. A continuación, Nasiria. Están en el poste de los 900. Lárica es la que marcha en la delantera. Nagla va pasando al segundo lugar. Galeana quedó tercera en el cuarto lugar Royal Baccarat. En el quinto puesto cerca, Poética. Más atrás se ubica Nasiria. Están ingresando así a los últimos 500. Lárica con ligera ventaja a Nagla que ataca por fuera. En el tercer puesto va quedando Royal Baccarat. En el cuarto lugar, Galeana. De esta forma van ingresando a la recta final. Apareció Royal Baccarat en la punta. Segunda, Nagla. En el tercer puesto, Poética. En el cuarto lugar, Lárica. Faltando 250, Royal Baccarat en la punta. Poética se acerca por dentro. En el tercer puesto ha quedado Idelsa. Último 150, Royal Baccarat en la punta. Poética en el segundo lugar, Idelsa que asoma por fuera. Último 100, sigue bajando Idelsa por fuera. Por dentro Royal Baccarat. Por el medio lo viene haciendo Tirsa. Royal Baccarat con ligera ventaja. Llega a la meta. Segunda línea Tirsa con Idelsa. Luego Poética, Nasiria. Galeana. Más atrás, Nagla. Gana la octava del programa número 7, Royal Baccarat. Con Víctor Fernández.